LLEGAMOS A ESTE MUNDO COMO EXILIADOS Y PARDIAS Llegamos a este mundo como exiliados y paridas. Pero juntos, podemos ser mucho más. Un arma para romper las cadenas de la opresión. Un bastión para los perseguidos y los perdidos. Una familia unida por la sangre y el honor. Si nuestros enemigos no nos conceden la paz, tendrán guerra. ¡Victoria muere! Es mi juramento como jefe de guerra. Hasta el fin de mis días, viviré y moriré. ¡Por la Horda!